Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a este su espacio de comunicación intercultural. Soy Dara Contreras, comunicadora intercultural de Huracán. Nos encontramos con la doctora Mercedes Tinoco, directora de evaluación y acreditación de nuestra Casa de Estudios Superiores Interculturales, que nos va a contar detalles sobre el taller que sostuvo la Comisión Técnica de Huracán de cara a consolidar los elementos propios del modelo comunitario intercultural de Huracán. Hola doctora, coméntenos un poco para entender cuáles fueron los objetivos de este encuentro y los acuerdos fundamentales que se lograron obtener. Buenos días Dara y a todos y todas. Bueno, el objetivo de este taller era recoger insumos para la construcción del modelo educativo de nuestra universidad, pero para ello se constituyó, de verdad se organizó este taller de cara a que fuera participativo, que recogiéramos información, todos aquellos insumos de, por ejemplo, establecimos talleres con la academia, o sea los docentes, coordinadores de áreas académicas, las secretarias académicas, el vicerector, los institutos, estudiantes de los últimos años. Entonces, en este sentido, pues se establecieron varios tiempos, verdad, y espacios. De acuerdo a la temática que íbamos a abordar, se incorporaron docentes con coordinadores y en algunos casos la secretaría académica con coordinadores y docentes, y luego el personal de los institutos. El modelo educativo contempla, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el modelo académico de la universidad. Tiene que ver también con el modelo curricular, con el modelo pedagógico y con el modelo didáctico. Entonces, este documento es bien importante porque es como nuestra brújula, verdad, del caminar, del huracán, y por tanto, entonces, se vuelve importante tener los insumos de los principales actores, que son los que están en la práctica cotidiana, en la práctica educativa, en la práctica, en el acompañamiento comunitario, con nuestros comunitarios, en la práctica, en la investigación. La Comisión Técnica está trabajando ahorita en esa parte de la recopilación, de todos esos insumos que de los recintos nos dieron en los talleres y consideramos que fue muy fructífero porque se hizo un análisis a la luz de el camino que ha tenido la universidad en estos 28 años, pero también cómo queremos que continúe este caminar de cara al futuro cercano y también con propuestas innovadoras. A ver si nos comparte un poco cómo hemos avanzado en materia de la acreditación institucional, esto de cara a lo que mandata el CENEA. Sí, bueno, nosotros como universidad nos estamos preparando para el siguiente proceso, acabamos de concluir el proceso de acreditación de mínimos de calidad, donde nuestra universidad fue acreditada entre las primeras 10, y ahora nosotros ya hemos entregado ya tres informes de avance de cumplimiento de estos planes de mejora y estamos preparándonos para el próximo año cumplir ya con algunas pautas que fueron como producto del proceso de recomendaciones que hicieron los pares, y uno de ellos precisamente es este documento, el modelo educativo, el completar nuestro modelo curricular, y en cuanto a infraestructura, pues se han ido haciendo mejoras, que son las que se están haciendo actualmente en algunas extensiones y recintos, y estamos, podríamos decir, casi listos para entrar a este proceso que continúa, que es ya la acreditación institucional, pero también nos tenemos que preparar para la acreditación de carreras, en este caso, las carreras que tienen que ver con educación, que son las que establece la ley y las del área de la salud, en este caso particular de medicina. Como directora de evaluación y acreditación, ¿cómo valora todo este trabajo colectivo entre la comunidad universitaria para fortalecer la calidad en nuestra institución? Nosotros consideramos que la comunidad universitaria en general camina hacia ese proceso y en la medida que vamos avanzando, vamos profundizando e interiorizando más estos procesos como parte de la cultura de calidad de nuestra universidad. Para culminar, coméntenos, ¿qué sigue luego de este taller? ¿A qué nos vamos a enfrentar como universidad? Bueno, el taller, lo que continúa después de este taller ya es la construcción de la propuesta del documento para luego ser presentada a los consejos universitarios para su aprobación y ser enviada al CENEA. Estamos identificando esos aspectos para prepararnos y que no nos tomen por sorpresa. Entonces, la universidad tiene que ver en trabajar en función de todas las, valga la redundancia, de todas sus funciones, de todas sus dimensiones en el accionar educativo para estar preparados pues siempre. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Seguimos caminando con calidad y pertinencia para seguir profesionalizando a hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo de nuestra región. Gracias por sintonizarnos. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.